Ya se está librando en las salas de cine la esperada batalla entre dos legendarias figuras de fantasía, ambas dueñas de su propia saga, Godzilla vs. King Kong. Parte de una astuta estrategia comercial, Godzilla vs. King Kong es una mediocre megaproducción. Dirigida con competencia por Adam Wingard, apela al frenesí de los efectos especiales, descuidando todo lo demás. El título pregona la lucha entre dos colosos de la pantalla, el gorila gigante que ha dejado huella en el cine fantástico a partir de su debut en 1933, y el monstruo radioactivo que desde 1954 es un símbolo de la industria japonesa. Ante el tremendo despliegue de recursos y la pobreza del contenido aquí, se añora la destartalada versión de 1962, King Kong vs. Godzilla, dirigida por Ishiro Honda, el creador del Godzilla original. Una cinta ingenua, hecha con pocos yenes, tan risible como entrañable, y que tuvo dos versiones, una para el mercado estadounidense, donde ganaba Kong, y otra para el Japón, donde triunfaba Godzilla. Como realización, esta edición 2021 deja por el suelo a la anterior, y solo faltaría que no fuera así. Los trucos digitales son las estrellas de la función, y cumplen, hasta el rostro de Godzilla luce expresivo. Las tomas de combate y destrucción a gran escala, sobre todo la parte en Hong Kong, gozan de impacto, claridad visual, y un uso atento de la perspectiva. Lo que es inaceptable es la inconsistencia del guión, la ausencia de personajes bien esbozados, la falta de ingenio y coherencia al momento de estructurar un relato. Una premisa absurda lleva a un viaje al centro de la Tierra, con paisajes exóticos y rutilantes escenas de acción. Todo se siente forzado y arbitrario. El tono salta de lo irónico a lo apocalíptico en un santiamén. Es un show pirotécnico sin fundamento. Sobran los actores conocidos, algunos sobrecalificados, como Rebecca Hall y Millie Bobby Brown. Todos aportan poquito a un proyecto que no exige nada de ellos, más que un acto de presencia. Y la pelea del título pierde sentido con la introducción tramposa de una tercera figura, lo cual invalida cualquier apuesta. Un sinco para Godzilla vs King Kong.